CURSOS POS CARNET DE CONDUCIR Las opciones de curso son muy variadas en España, pero nosotros os traemos dos tipos de curso. Uno de circulación abierta, en el que aprender sobre todo a trazar en curva y de qué manera poder salir con tu moto de forma más segura. Y luego otra que tiene lugar en instalaciones cerradas como es el Honda Instituto de Seguridad. Unas instalaciones con más de 10 años de experiencia y que ya cuentan con más de 25.000 participantes en sus cursos. En este vídeo os vamos a mostrar nuestra experiencia en primera persona con dos cursos muy diferentes pero localizados en Cataluña. La oferta sin embargo es de lo más interesante allá donde vayamos. Es más, no solo existen formaciones para motos de calle, también las hay para la diversión en montaña. El primer curso es uno de circulación abierta pensado para mejorar tu nivel encima de la moto de carretera, sea cual sea el segmento. Viviremos nuestra experiencia de la mano de la autoescuela Motoscuela, que se encuentra en Barcelona y cuenta con años de experiencia en el ámbito de la circulación reglada. Xavi Vallejo es el director de esta autoescuela, que decidió especializarse en las dos ruedas y la formación de futuros moteros. Él mismo coincide en la necesidad de ampliar los conocimientos adquiridos durante el proceso de sacarnos el carnet. Estamos aquí con Xavi Vallejo, fundador de Motoscuela Academy. ¿Cuánto tiempo llevas con ese proyecto? Pues nuestro proyecto arranca en el año 2008 y fundamos la primera motoscuela de España. Lo que quisimos es centrarnos en la moto, en la formación de los motoristas, porque de alguna manera las autoescuelas han formado sobre todo el coche y la moto de una manera un poquito más residual, aunque hay gente que lo hace muy bien, y nosotros lo hicimos un poco al revés, cogimos la moto con toda la importancia que para nosotros tiene. Vale, ¿y en qué momento, en qué punto visteis que necesitabas ir un paso más allá, abrir Motoscuela Academy, concursos de conducción de carretera? Bueno, después de más de 10 años formando motoristas, como motoscuela, vimos que es verdad que el alumno está muy concentrado en el carnet de conducir cuando está sacándose el carnet de conducir, y está bien que sea así, pero después es verdad que nos hace falta aprender más para ser conductores más seguros, y entonces creamos otro escalón más superior, y por eso creamos Motoscuela Academy, para un grupo de profesionales conseguir llevar al que ha sido alumno y que ahora ya es conductor de moto a un siguiente nivel. Vale, ¿y qué le dirías a alguien que se está sacando el carnet de moto para darle esas ganas de hacer un curso de conducción, para que vea que es necesario? Bueno, le diría que primero si se está sacando el carnet, que le haga caso a sus profes, a la escuela donde esté, y que se saque el carnet lo mejor posible, pero sí que no pierda la oportunidad de buscar cursos de conducción donde realmente aprenda ese plus que nos puede dar la conducción, por ejemplo, pues en carretera, conducción en grupo, la conducción con pasajero, muchas opciones que muchas veces no se trabajan con la suficiente intensidad porque estamos concentrados solamente en el examen, que bueno, cada parte es lo que corresponde, ¿no? Te sacas el carnet, perfecto, pero después tenemos todo un campo, de hecho nosotros este es el curso de iniciación carretera, y todavía hay un segundo nivel. Vale, y no es el único curso, ¿verdad?, que ofrecéis? No, tenemos, este es de iniciación carretera, avanzado carretera, hay dos cursos, por tanto, después de la obtención de los carnets de A2 y del A, y luego también hay uno de iniciación al trail y uno avanzado trail que se hace más rojos, o sea que nosotros con esos cuatro cursos, dos, digamos, de carretera y los dos de off-road, creemos que podemos ayudar a muchos motoristas a coger la confianza muchas veces, y a adquirir la técnica y el conocimiento que muchas veces existe de una manera un poco dispersa. Vale, ¿y creéis que de alguna manera sería posible hacer estos cursos obligados? ¿No sería interesante? Bueno, lo interesante sería que cuando sacamos el carnet de conducir acabásemos con un nivel de formación óptimo. Esto tendría que ser obligatorio porque es la... y casi es un derecho de la seguridad del motorista. Entonces tendríamos que modificar de alguna manera o mejorar o perfeccionar el sistema de permisos que tenemos. No estamos lejos, hay cursos del A que se están haciendo, nosotros en Motoscola hacemos cursos del A, donde aprovechamos la oportunidad que tenemos de enseñar. Mucha gente viene pensándose que es un trámite, por lo menos en nuestra escuela nos esforzamos para que aprendan, que vean que realmente han aprendido, pero es una pena porque vienen solo aquellos que quieren sacarse el A y todos los que han hecho el A2 y no se sacan el A son conductores que podrían aprender más y que quizás según como vayan con su moto pues tienen ese punto quizá inseguro. A veces hay mucha gente que viene a hacer cursos porque le falta confianza, porque nadie les ha explicado realmente la técnica a la hora de girar, a la hora de frenar, a la hora de... Bueno, pues esto es lo que sí que podríamos mejorarlo. Yo creo que el curso en sí no debería ser obligatorio si la formación en la obtención del permiso fuese mejor. El día empezó a las 9 de la mañana en su local, donde procedimos a conocer a nuestros compañeros y los instructores que nos iban a ayudar en este día. Lo primero que cabría destacar es que no admiten más de 8 personas por curso, una estrategia que mejora la experiencia del participante y que permite una mayor personalización. Además, realizarás la salida con tu propia moto, un detalle vital para poder coger confianza con la que será tu compañera de aventuras. Antes de arrancar motores, toca hacer un repaso teórico por algunas técnicas que muchos no conocen. Bien sea porque hace años que tienen el carnet y no tuvieron que pasar por los trámites del A2 y el A, o bien porque están en el proceso previo y no cuentan con el carnet A todavía. Es más, durante la jornada coincidimos perfiles de los más dispares, desde chicos más jóvenes que todavía tenían la limitación de 35 kW en la moto, hasta hombres con un recorrido asombroso por todo tipo de motos. La experiencia es esencial para mejorar sobre la moto, pero las pautas previas son vitales para poder salir de forma segura y aprender día a día. Durante la clase teórica de 45 minutos se habla sobre la importancia de la equipación y las claves para la conducción defensiva, es decir, a anticiparse a posibles problemas que surgen en la vía abierta. Como es un temario más habitual, Xavi pasa rápidamente a los tipos de conducción, técnicas de frenada, trazada de las curvas y mirada, un detalle que marcará el inicio de toda progresión encima de la moto. Tras un pequeño briefing y la explicación de la distribución de los grupos, hay un instructor cada cuatro participantes. Nos ponemos en marcha hacia el primer tramo. El día de la grabación era un sábado soleado, así que nos encontramos el tráfico habitual y unas carreteras a rebosar de ciclistas. El sol sale para todos, así que, con toda la paciencia del mundo y aprovechando los instantes al máximo, empezamos a aplicar los primeros consejos teóricos. Los instructores aprovechan para ir controlando tu posición, reacción y trazada para poder comentarlo en el descanso para el café. La gran afluencia de otros vehículos hizo realmente complicado este primer tramo y acabó haciéndose corto. Es uno de los problemas de la circulación abierta. Aprovechamos los minutos de descanso para hablar con los participantes y que nos contarán el porqué de su paso por este curso. Si una cosa es destacable de estos cursos es que hay participantes de todo tipo, de todas las edades y de todos los niveles. Aquí estamos con Esther, que hace dos años que tiene carneta 2 y lleva una Z800 limitada. Entonces, ¿por qué te han regalado el curso, verdad? Sí, porque veían mis amigos que me costaba un poquito las trazadas, las curvas y bueno, cayó el tema del cumpleaños y qué mejor que regalarme un curso para perfeccionar un poquito más. Vale, entonces tu intención es mejorar la trazada en la curva y sentirte más segura, entiendo, ¿no? Exacto, un poquito más de seguridad y un poquito más suelta. Vale. Y este primer tramo, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Te ha ido muy bien, he visto que Xavi te ha acogido por una parte y te ha acogido a ti individualmente. ¿Cómo lo has visto? Bien, muy bien, la verdad, muy cómoda. En principio creo que lo he trazado y lo he hecho un poquito bien y me he sentido muy a gusto, la verdad. Vale, pues hablaremos con ella al final del curso a ver qué le ha parecido. Juan es otro de los participantes del curso de Motoscuella Academy, es el más experimentado con diferencia. ¿Cuántos años llevas en la moto? 30 años. 30 años. ¿Qué tipo de moto has llevado? De todas, desde scooter hasta enduro, ahora llevo una de trail y Harley, de todo tipo. ¿Y por qué has decidido apuntarte al curso? Pues por una simple razón, para mejorar la conducción, pensamos que lo sabemos, pero cometemos muchos errores, aunque no nos parezca. ¿Y en qué punto crees que puedes mejorar más? Punto, hay muchos. Muchos, pero sobre todo lo que es las trazadas de curva, lo que son entrar y salir de curva. Vale. Una reta muy fácil. ¿Y lo que buscas es, entiendo más que mejorar, sentirte más seguro encima de la moto? Yo seguro me siento en la moto. Una cosa es que esté seguro, es distinto, pero seguro en la moto me siento. Vale. ¿Y crees que, o sea, qué pretendes de este curso? Pretendo mejorar en el tema de conducción y precisamente que esa seguridad que tengo sea real, no sea la que yo siento y no sea completamente del todo al 100%. Vale. ¿Y este primer tramo, qué te ha parecido, en qué has notado? Tramo, bien, divertido en muchas curvas y muchas sensaciones de cosas que hasta ahora, vitios adquiridos que tenía. Intento corregirlos y se notan mucho. Vale, perfecto, pues veremos qué tal al final del curso. Javier es el más pipiolo de todo el curso, acaba de sacarse el Carneta 2 hace un mes y tiene una MT-03, moto de media cilindrada, pero ojo, con la que ya puedes disfrutar muchísimo, ¿no? Bueno, sí, hay que decir que aunque sea una 320, pues al tener 42 caballos empuja y al pesar menos, pues se nota. Eso sí, cuando lleves paquete, olvídate. Vale, ¿y por qué has pensado en apuntarte al curso? ¿Qué has creído que te faltaba para apuntarte? Bueno, hace un mes que me saqué el Carnet, entonces yo saco la moto de curvas, pero digo, siempre un curso me va a aportar más que mi propia experiencia, lo que me van a decir mis compañeros. Entonces no me costaba nada hacerlo. Vale, y luego, ¿qué lo buscas? ¿Para mejorar en la conducción deportiva o más bien para conseguir seguridad, para estar más tranquilo, confianza? Yo en cuanto a seguridad de momento la tengo. Me he caído varias veces, pero seguridad de momento tengo. Es más bien para mejorar mi aspecto deportivo. Vale, perfecto. ¿Y este primer tramo, qué te ha parecido? ¿Has podido ir probando alguna cosilla? Bueno, bien, tranquilo. Me hubiera faltado un poco más de chicha, pero creo que tiene un sábado por la mañana que la gente sale y sobre todo los ciclistas, pero de todo bien. Ahora, tocaba volver por la misma carretera y con los instructores grabando nuestra trazada. De ese modo, podríamos vernos y darnos cuenta de todos los errores que cometemos. De vuelta a la autoescuela visualizamos los vídeos. Es curioso cómo la gente se sorprende al verse y las sensaciones sobre la moto distan tanto de la realidad. Poder estudiar tus propias imágenes es una lección de lo más interesante, probablemente lo mejor de todo el curso. Estaban muy claros los fallos y ahora toca poner remedio. Por eso, Motoscuela Academy ofrece, en el mismo pack del curso, dos salidas adicionales para practicar las mejoras. Por toda la derecha y va hasta cerrarse, verdaderamente hasta el punto de contacto del todo. Se abre muy bien, toca el freno, ¿vale? Y ahí inicia el giro, ¿veis? En este momento está iniciando el giro. Estás iniciando el giro. La cabeza también, donde está mirando, se nota. Está mirando el punto de contacto en tu vida. ¿Vale? Y fijaros cómo, aquí ya está dando gas de nuevo y ahora va a ir hacia adentro y no se va a dejar nada. La primera que ha hecho con el cuerpo. Estaba así recta y en el curro, pues ha flexionado. Pues ya ha acabado el curso, estamos otra vez con Esther, que por cierto, era la primera vez que hacía curvas con su moto. ¿Qué tal? ¿Cómo te has notado? Un poquito nerviosa al principio, pero bueno, poco a poco me he ido insultando un poco y ahora falta poner en práctica todo lo que he aprendido hoy. Exacto, porque además Motoscuela lo que ofrece son dos salidas después del curso para poder salir con ellos y seguir mejorando esta parte técnica, ¿no? ¿En qué crees que has podido mejorar más? En la trazada. Me han dicho cómo tengo que corregir y lo que haré es ponerlo en práctica las siguientes veces. Porque me inclino mucho a la izquierda y tengo que meterme un poquito más a la derecha. Exacto, pero por lo que he visto también frenabas muy bien. Has dicho que todo el proceso de frenada y demás, ¿dónde habías conseguido esa agilidad? Bueno, esa mentalidad de saber frenar, luego entrar en la curva, salir... Eso sí que en principio ha salido solo. Eso ha salido solo. Y lo otro, pues me falta pincelar algunas cositas, pero poquito a poco voy sacándolo bien. Estamos con Juan, que se ha podido ver en vídeo. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto? ¿Qué he visto? Errores cantidad. No, a ver. Muchos vicios adquiridos que sí que es bueno para poder corregirlos. Básicamente, cuando te ves sí que te das cuenta de lo que crees que lo estás haciendo bien. Se puede mejorar mucho. Mucho. ¿Y con qué te quedarías de todo el curso? ¿Con qué me quedaría? Primero con la experiencia de conocer más gente. Segundo, pues con los monitores, muy buen rollo. Con gente que sabe. Que te van a ayudar mucho a corregir esos errores y con ganarte que vuelva el próximo fin de semana. Para ver dónde me salgo, no me salgo, si me meto, no me meto. O si viene el autobús y me lo llevo. Me lo llevo yo al autobús. Bueno, pues nos vemos el próximo fin de semana. Rafa es otro de los participantes que tiene una MV Augusta. ¿Qué tal? ¿Cómo te has notado en el curso? Pues la verdad es que bastante bien. Yo me compré esta moto a sentimiento totalmente y creo que eso ayuda a que la disfrutes más independientemente de las habilidades que tengas. Pero también buscaba un poquito esto. Mejorar la técnica, aprender, saber cómo era el trazado correcto. Y sobre todo, valoró mucho el análisis que acabamos de hacer ahora. Porque realmente viéndote desde fuera, ves muchísimo más cómo conduces y los vicios que tienes y cómo es el trazado correcto. Y bueno, nos han prometido dos salidas más, así que estoy súper contento. Genial, pues nos vemos en las salidas. Pues muchas gracias a todos y un placer. Enhorabuena chicos, siempre decimos lo mismo, en realidad el curso no termina hoy, empieza hoy.